El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el Gobierno Federal, José Luis Alomia Segarra, informó que Sonora es el estado a nivel república que tiene menos disponibilidad de camas para hospitalización a nivel general. El funcionario señaló que Sonora tiene únicamente el 36% de espacios disponibles para hospitalización general y un 64% de ocupación en los hospitales públicos de la entidad. La primera es de precisamente cómo se distribuye esta ocupación y esta disponibilidad a nivel nacional, ese 44% de ocupación, cómo se distribuye y ese 56% de disponibilidad, cómo se distribuye. Veamos que todas tienen al menos 30% o más de disponibilidad. Asimismo, informó que Sonora se encuentra en el cuarto lugar con un 54% de ocupación de camas con ventiladores y menor disponibilidad para pacientes críticos con COVID-19. Baja California se mantiene como el primer lugar en ocupación de camas con ventiladores con un 62%, seguido de la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Nuevo León. Estas son camas con ventilador para pacientes críticos, también todas tienen más del 30%, inclusive se acercan a un casi 40% o más en la mayoría de los casos, 38 y 39 serían Baja California y Estado de México. Cabe señalar que hasta el momento se han contabilizado más de 8.700 casos de personas confirmadas con COVID-19 en el estado de Sonora y más de 894 defunciones entre los diferentes municipios de la entidad. Informo para Meganoticias, Cristian Arellano.